Buenos días con alegría amigos y amigas, saludos para todos, soy Julián Treiner, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching. Como dice la publicidad, ¿te gusta conducir? Acá te pregunto, ¿te gusta nadar? Mira, Pantano de los Bermejales, natación en pantano, en mar, en piscina, en aguas abiertas, en aguas cerradas, en albercas, para mi gente de México. Estoy organizando el primer taller de natación online por Zoom, va a ser por Zoom, 21 y 28 de mayo, para todo el mundo, todo el mundo invitado. Aquí debajo lo puedes ver en mi página web, está toda la info, juliantrainer.com barra taller, toda la info ahí, va a ser por Zoom y voy a explicar los mejores ejercicios para perfeccionar técnica de crawl, para piscina y para aguas abiertas, para triatlones. Mucha gente de Ironman que me dice que no pueden avanzar, vamos a ver muchos ejercicios y cositas también de mentalidad que te van a ayudar muchísimo. Vamos a ver nutrición deportiva, más o menos cuánto comer, algo que a la gente le interesa bastante. Y vamos a ver aspectos también de mentalidad, fortaleza mental deportiva. Bueno, listo. Ahí en la página web tienes todo, voy a seguir, que estoy aquí con mi bicicleta, dándome un paseo bonito, pero me queda montaña para arriba y volver para casa. ¡Nos vemos dentro! ¡Nos vemos dentro! ¡Te va a gustar! ¡Te va a servir! ¡Y vamos a progresar! ¡Venga, hasta luego! ¡Suscríbete al canal!